Así es, mañana el comité directivo estatal deberá aprobar el registro de las dos candidaturas que son inscritas en el proceso con la dirección de la organización de las más fuertes. ¿Aquí el representante del CEE está convocado en una reunión? ¿Va a haber algún encuentro? No, pero voy a buscar, entrevistarme con él porque mucha gente en el fragor de esta contienda usa sin robar. La pena ajena o las supuestas pruebas que tienen, no tienen ninguna legislación y eso no es un recurso nada ético en esta contienda, pero bueno. Después de esto, de terminar la contienda, ¿procederías en contra de quienes han hecho todo ese tipo de tratamiento? En fin de las grabaciones y las intervenciones del invierno, como ustedes saben que son delitos penales, me informaron que esas grabaciones quisieran llegar a un medio, un panista las entregó físicamente en el partido y bueno, procederemos penalmente en contra de esa razón porque es evidente que si la persona que llevó las grabaciones al partido es la misma que le entregó a la comunicación. Y esto, el intervenir en medios de comunicación, el hacer, modificar y alterar grabaciones, pues es un delito penales. ¿Usted sabe quién es? ¿Quién es? No, no sé todavía. Me dijeron, todos ustedes, maneja ustedes, saben, la industria del humor es muy exitosa aquí en Campeche. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo mañana, el 4 de agosto? No, ni el chucky me da miedo.